La mira Ah, me la tiro Está listo ahora Eso de vida No, me fui Era esa ¿Tienes las flechas igneas? Sí Esas explosiones y gritos Más allá del abrazo ¿Son los problemas de los que hablabas? Pronto lo sabrás Por ahora esperaremos a la oscuridad A la oscuridad Vi a Garst y conseguí esa aturdidora De la que te hablé Odio imaginarme lo que ese comerciante tramposo Te habrá cobrado por un arma así No resultó barata, pero vale la pena Tal vez Pronto descubrirás lo que vale Le llevé a Grat a la rara Sus conejos Y le dio las gracias a la madre ¿Cómo no? La madre obró a través de ti Para proporcionarle los conejos Eso es lo que siempre dices Pero yo estaba ahí Y casé sola Y eso es lo que siempre dices tú Y por eso Estás sola Pabosa No, no lo entiendo Esas explosiones vienen de fuera del abrazo ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección a su tiempo, Eloy Ahora esperaremos Mira, Rust Lo he estado pensando Y no voy a dejarte después de la prueba ¿Ok? Simplemente No lo haré No puedo actuar como si no me hubieras criado Eloy La ley prohíbe cualquier contacto Lo sé Y me da igual Sé lo que significa el deber para ti, Rust Pero las leyes tribales Solo me han quitado cosas Sí Y eso no volverá a pasar Eloy Debo obedecer la ley ¿Qué es mi? La hueá Y lo harás Sabía que lo dirías Así que Esto es lo que haremos Iré a verte en secreto Nadie me verá Y no me meteré en problemas Y sé que no vas a hablarme Porque Va contra la ley Pero yo sí te hablaré Será solo culpa mía No tuya Tú solo Escucharás Y así es como lo haremos ¿Has Pensado mucho en esto? ¿Tienes imaginación? Sí, ¿verdad? Puedes dejar de preocuparte Solucionado Sí Así es Todavía falta para que anochezca Creo que descansaré Buena idea Esta noche no habrá tiempo para dormir ¿Cómo que no? Ahí está Si te no Ya, si te no Ahí está. Los dos debemos callar, pues estamos afuera del abrazo. Esto sí es la naturaleza salvaje, Eloy. Amenazas a las que nunca te has enfrentado. ¡Vaya coraza! ¡Qué clase de bestia era! La tribu las llama dientes cerrados. Son relativamente nuevas y feroces. Desde que aparecieron por primera vez hace diez años, han matado a muchos valientes. ¡Ah, sí! Sigue la senda. No faltan. Esa cabaña. ¿Qué le pasó? Es una máquina. Eso pasó. ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina que estás cazando. ¡Ah! Ya veo la suertecita. Una coraza de vigía. Recolectaré las piezas. Permanece atenta. Esta curada hace lo que no está muerto. Esta curada hace lo que no está muerto. Esta curada hace lo que no está muerto. Una coraza de vigía. Si, ¿qué le pasó antes de la Ya estamos muy cerca Porque somos los únicos por aquí esta noche Porque no la cazan los valientes de la tribu Cago de miedo Los restos que pasamos eran suyos Y mañana saldrán a cazarla de nuevo No será necesario A esta máquina la mataré yo O ella a ti Si no tienes cuidado Perfecto No, no es chatarra No es nada No haramos ¿Qué riesgo de estar hoy yendo? Mierda ¿Puedes responder a preguntas, Eloy? Te traje para ocuparte de eso. ¿No supongo que me voy a ayudar? Mínimo. Es enorme. ¿Cómo puedo derrotarlo? Eso te toca decidirlo, Eloy. Esta casería es solamente tuya, Eloy, y solo tuya. Pase lo que pase, yo no intervendré. ¿Lo entiendes? ¿Estás sola en esto? Es mejor que no me vea. Puedo usar la hierba para acercarme. Veamos, ¿dónde puedo colocar mis trapas? ¿Qué pasa? No, 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 no. No tengo munición para esta arma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¿Para qué te traje aquí? Para responder preguntas, ¿no? Eloy... La supervivencia requiere perfección. Era una prueba para pulir mis habilidades contra una máquina nueva. No. Sígueme. Son terrenos de caza de los Nora. Debemos protegerlos. Si no hubieras destruido al diente cerrado, ¿cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Eloy. Durante años has entrenado para ganar la prueba, pero solo por ti. Como valiente, tu deber será luchar por la tribu. ¿Cómo que la tribu? Dijiste que no los necesitaba. Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti. La fuerza de ser independiente, Eloy, es la fuerza para defender algo. Servir a un propósito más grande que tú. Esa es la lección que debes aprender. No la olvides. Después de la prueba y cuando yo ya no esté. Terminamos aquí. Sígueme. Ya salió el sol. Hoy será tu último día en el abrazo como marginada. Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan. Cuando sea el momento de ir a Corazón de Madre, te estaré esperando por el camino. Volveré a la cabaña contigo. Aún no voy hacia allá. Tengo otros planes. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Te estaré esperando cuando sea el momento. Entiendo tu última lección, Roast. ¿Ah, sí? Pero si voy a tener que luchar. Debe ser por algo en lo que yo crea. Pues espero que lo encuentres, Eloy. De verdad. Te veré en Corazón de Madre. Así será. Tu, 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 tu. No, no sé. No puedo estar más lejos A la bolsa 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 ¿De quién será este cuchillo? ¡Presada, boludo! ¡Vaya, un cubo! ¿Llevaron la sangre al campamento? Sí, sí. El rastro de sangre acaba aquí, pero también debería haber huellas. ¡Presada, boludo! ¡Presada, boludo! ¡Presada, boludo! ¡Presada, boludo! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué se va? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Tú decides. Apártense, apártense. Palientes, ahora paso es bienvenida aquí. Corazón de madre se abre para ti, niña. Ven conmigo. Pocos Nora son tan maleducados como esos idiotas. ¿Eres Tirza? ¿Y quién más iba a hacer? Acompáñame. Llevo mucho tiempo esperando este día. ¿De verdad? Oh, sí. Pero por el momento, debo dejarte. Tengo más forasteros que proteger esta noche. ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu, los Karya. Vinieron a observar la prueba y como odian los Nora, los Karya. ¿Karya? Pero eso es problema mío. Hablaremos luego. Mientras tanto, disfruta del festival. Oh, bajando por el camino a la derecha, encontrarás a un viejo amigo impaciente por verte. Pero aquí no conozco a nadie. Eso dice lo mejor a él. Ya hablaremos luego. Que la diosa te proteja. ¿Qué está pasando? Es mejor que el año pasado. Baila, ¿eh? He escuchado cosas mejores. Es mejor que el año pasado. Baila, ¿eh? V향a, ¿eh? Quiero bailar Ah, ya me voy a ir Mucho aire Esto me gusta más que la propia prueba ¿Qué es? ¿Qué daño pueden hacer ahora? Hay que dejar las penas ¿Qué daño pueden hacer ahora? No ¿Qué daño pueden hacer ahora? ¿Qué daño pueden hacer ahora? No 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 Como ves, eso de cazar no era mi fuerte. En vez de eso, hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armadura. Te preparé un atuendo especial para este día. Espero te guste. ¿Cuánto me costará? ¿Costar? Nada. Es en agradecimiento por aquel día hace años. Ya era hora. Vení. Eso. Te queda a la perfección. Gracias, Tev. Nunca había tenido nada igual. Toma, es para ti. Creo que te protegerá mejor que... Lo que llevabas. Cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Bueno, no quiero entretenerte más. Ve a la logia de las matriarcas si quieres ver a Tirsa. Lo reconocerás al verlo. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa afuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí, por eso está furiosa la multitud. Los Karya visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas no. De todas formas, ¿lista para agacharte? ¿Qué tal? C área. Tiene una approach, ¿no? Estas son las... La... La... La Kirvan Las Spiders de la Nora Interesante la mierda de putacruz ahora wea ariete ariete Ya es suficiente con que estés borracho. ¿Por qué tienes que treparte en las casas? Se supone que no debo su... Pero qué idiota es. Todos los años lo mismo, todos los años. Al menos no corre una senda de los valientes. No puede decirme lo que tengo que hacer. Treparé tan alto que no me verá. Escuchen atentamente. Pues tendrás que contarlo cuando yo no esté. Al principio, toda la vida procedía de la madre. Personas, máquinas y bestias. Todos eran sus hijos. Vivían unos junto a otros bajo el amparo de su abrazo. Pero algunos se cansaron. A pesar de todos sus dones, querían más. Eran los infieles. Las máquinas les susurraron y prometieron servirles. Crear un nuevo mundo. Mejor que el que les había dado la madre. Un mundo de metal. Les dijeron a los infieles que harían todo el trabajo. Los alimentarían, les darían cobijo y una vida fácil y plena. Así que los infieles se fueron con las máquinas. Solo los verdaderos hijos, ancestros de los Nora, se quedaron con la madre. Al principio, las máquinas cumplieron lo prometido. Construyeron ciudades grandes y terribles. Monumentos a sus pecados. Pero no sirvieron mucho tiempo a los infieles. Un rey se alzó entre las máquinas. Una máquina más poderosa que ninguna otra. El diablo metálico. Y los infieles terminaron sirviendo a las máquinas. El diablo metálico quería más. Quería que todos le sirvieran. Y tentó a los verdaderos hijos para que se alejaran de la madre. No acudieron. Se reunieron en las montañas para aferrarse a ella. Y rezaron con más devoción que nunca. El diablo metálico rugió con más fuerza que el trueno. En su furia se enfrentó a la madre con intención de matarla. Ella lo aniquiló. Para siempre. Como saben, su cuerpo sin vida sigue allí arriba. Helado, avergonzado y derrotado. Las máquinas enloquecieron por la derrota de su rey. Y sus mentes se redujeron al nivel de las bestias. Los infieles abandonaron sus ciudades. Forzados a vagar por el mundo sin los cuidados de las máquinas. Solo nosotros seguimos siendo los verdaderos hijos de la madre. Creamos esto con las manos que ella nos dio. Las máquinas deben ser cazadas. Metal que usar como chatarra, como piezas. Pero jamás adoradas. Y aún somos fieles a sus leyes, resueltos en nuestras oraciones, ¿verdad? Pues el peligro nunca acaba. Pero los infieles codician nuestra tierra sagrada. Y año tras año, la ira de las máquinas sigue creciendo. Y buscan a los niños y niñas Nora, que no se portan bien. ¿Qué? ¿Hay una máquina entre nosotros? No, no. Mis viejos ojos equivocan. Interesante. Escuchen atentamente. Lo hacen todos los años. Al principio, toda la vida procedía de la madre. No sé si hay escuchar. Vencante esta parte. Eloy, ven aquí. ¿Garst? ¿Qué estás haciendo aquí? Cuidado. Haz como si no nos conociéramos. Se supone que no debía comerciar con marginados. ¿Recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? ¿Y qué generoso eres hablándome ahora? No seas así. Sabes que mañana te animaré en la prueba. Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes. Y si necesitas algún suministro de última hora, aquí me tienes. Así que, corazón de madre, ¿no preferías la naturaleza? Bueno, un hombre no puede beber siempre solo, ¿sí? Honestamente, a veces me siento solo. Listo, ya lo tengo. Espero no decepcionarte. No lo tomaré en tu contra. Si me haces un descuento. No puedes. Es broma, Garst. Me alegra verte. No te me ablandes. Todas las ventas son definitivas. Si se rompe, mala suerte. Yo no la entiendo, creo. No te me ablandes. No te me ablandes. No te me ablandes. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video